¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos de Nico! ¡Bueno sorprestón chicos! ¡Mirad lo que nos han enviado! ¡El parque de Spinning Ball! ¿Cómo? ¡El parque de Pinning Ball! Bueno pues mirad, nos hemos ido al parque y Nicola ha tenido la brillante idea de que Nico... ¿Qué es lo que ha pasado Nico? Nada. Porque se ha llevado unos poquitos de Pinning Ball al parque a jugar y ha jugado con muchísimos chiquillos y se le ha perdido un Pinning Ball. Así que se ve por y por las calles andando solo a un Pinning Ball rubio rubita con dos trencitas muy largas y una cerdita azul ¿Ves? Y con la P de Pinning Ball ese de Nico ¿Vale? La paráis y le decís que se venga para casa. Bueno amiguitos, pues nada, vamos a jugar este pedazo de parque que aquí no se nos van a perder ¿Aquí no, Nico? ¡Aquí no se nos pierdan! ¡No! Bueno, hoy tenemos una super historia para jugar con todos ustedes ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pues vamos! ¡Vamos! Bueno, Nico, que de cosita tiene esto ¿No? ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Bueno, empezamos a jugar. Venga, sí. A la aventura. A la que nos salga ¿Vale? Vale. Esta es mía ¿Vale? Vale. Esta se le va a llamar Rosita porque tiene el pelo rosa ¿Vale? Y Rosita va a tener a su niña Rosita. 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 Es que yo no me complico mucho. Rosita. No. Rosita y su niña Rosita. ¿Y tú cómo te vas a llamar? Esta es Clara y Claudia. Bueno, tampoco te ha complicado mucho. Mira, esta es la hermana mayor, la hermana mediana, la hermana pequeña y la madre. Rosita y Rosa. Oh. Vale. Estas dos son hermanas. Vale. Venga, vámonos. Bueno, Rosita, vámonos al parque que seguro, que seguro, que seguro que estará allí Clara. Es que te ríes. Es que se me ha caído. Es que se me ha caído. ¿No era Clara? Es que sí, sí. ¿Clara y cómo? Es Claudia. Ah, Claudia. Mira. Ay, decirle adiós al avión. Adiós, adiós. Mira que está pasando un avión. O está pasando un avión y me meto el ruido. Venga. Venga. Hola, Claudia. Hola. Clara. Qué bien que nos hemos encontrado. Qué parque más chuli, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. Vale. Está todo súper chulo. Me encanta. Bueno, pues yo donde primero me voy a tirar con mi hermana Rosita es por los tubitos. ¿Te vienes? Oh. Hola. Chiquillo, no te tires solo. No te tires solita que te vas a hacer daño. No. Mejor que estés pendiente de tu hermana porque hay que ver, ¿eh? Qué revoltosa que es. Venga. Vamos. Ven para acá, Rosita. No, no. Yo tengo la con Rosita. ¿Las dos? Pero nosotros tenemos que ir también. Venga. No. Clara. ¿Estás desmayado? No, no. Ay, cómo te viste. Estoy más soltado, chiquilla. Venga, vente. Te voy. Otra vez. Pero que no te tires otra. Chiquilla, espérame que voy a tirarme contigo. Venga, vamos. Hola. Chiquilla. Chiquilla. Mira, lo que he visto aquí tan bonito. ¿Qué? Clara, Clara. ¿Qué? Vente, vente, mira. No sé, Clara. Es Claudia. Bueno, pues Claudia, Claudia. Vente. Está Clara. Es que como hace poco que nos conocemos. Mira, lo que he visto aquí. ¿Qué es lo que veo? ¡Ah! Sí, voy. Vamos a dejar mejor a nuestras hermanitas en el arenero. En el arenero. Venga. Ponte ahí. Ahí. Ahí está así. Mira, si hay un perrito. 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 El perrito. Manchita. Ah, que yo no quiero estar en el arenero. Yo me quiero subir como ustedes. No, es que eso... Rosita. ¿Dónde está Rosita? Tráela, dámela. No, Rosita. Tú te tienes que ir al arenero. ¿Qué pasa? Ay, cayó con mi hermana. Chiquilla, bájala de ahí. Ay, Rosita, Rosita. Ay, que me gusta. Vale. Ay, chiquilla. Ten cuidado. Es que bota mucho. Venga. ¿Quieres? Rosita, ven. Ven. Rosita. Rosita. Rosita, que te va a ver la chiquilla. Ven para acá. Mira. No puedo con ella. Claudio. ¿Qué? No puedo con ella. No puedo con ella. Venga. Al arenero. Venga. Vamos al arenero. Ven para acá, no te escape. Aquí. Ahí. A jugar. Con Clara. Ahí. Bueno. Venga, vámonos nosotros. Vamos. Mira, entonces sube aquí que ahí tenemos. Yo leí con la jalela, ¿mejor? Venga. Súbete, súbete. Ahí. Súbete. Súbete. Qué boquilla. Espérate que me tengo que subir primero. Venga, chiquilla. Venga, chiquilla. Ay. Venga. Ay. Venga. Venga. Ponme la que no veo. A ver. Hola. Venga, ya. Sube. 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 Qué boquilla. Ya. Una. Dos. Y. Oh. Qué chico. Uy. Yo también quiero. Espérate un momentito. No voy a tirar por el tubo, ¿eh? Voy. Uy. Qué bien. Qué chuli. Ahora me toca a mí. Venga, baja. Baja. Venga. A mí, a mí, a mí. Me estoy deseando. Pero espérate. No te vayas a mover. Espérate tú. Que te voy a ver. Así. Comparte la ilusión conmigo de cuando me tiro. Ay. Hola. Venga. Voy, ¿eh? Venga. Espera. Voy. Voy. Dos. Y. Tres. Ya. Oh. Ay. Cachuli. Ay. 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 Por favor. Que no puedo. Oh no. Que me quedo aquí arriba. Clara. Espera. Clara. Espera. ¿Qué? No puedo. Le quito la reantera. Espérate. Voy. Ay. Ay. Chiquilla. Qué mareo mantrado. Bueno. Voy a ponerle estas fibras. ¿Qué más tiene? Hola. No me digas. 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 Ah. Que lo que estoy viendo. Ay. Es una tirolina. Ah. Sí. Espera. Tengo un poco de sed. Voy a beber agua. No me lo digas. Sí. No me lo digas. Sí. Es una tirolina. Vamos. Vamos. Voy a beber agua. Tengo semillas. Mira. Mira. Aquí en la fuente. Anda. Aquí en la fuente. ¿Está fresquita el agua? No. Ay. Yo también quiero. Yo también quiero. No. ¡Ay! ¡Qué detenía! Vámonos. ¡Qué ma... No. Venga. Vamo. ¡Vámonos! Venga. Tú primero, eh. Tú primero, pal. ¿Puede? Sí, puedo. ¿Puede? Sí, puedo. ¿Puede? Sí, puedo. Sí. Venga, que voy. Hola, qué chulo ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de dar vueltas Eso de dar vueltas me gusta a mí mucho Pues espérate Le doy a este metro Le doy a este metro Por el tobogán Mira, mira Ay, qué chulo Espera, espera, espera Espera, muere Que me vi contigo Espera, eh Uy, el céspede, se muere Venga Yo doy vueltas, que me gusta Espérame Ay, ya está ¿Estamos bien a dar vueltas? Mira, una, dos Y... Esto pesa mucho Para, 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 para Para, para, para Para Oye, oye ¿Y tú? Ya está, ya está ¡Ea, ya está! ¡A mí, a mí! ¡Venga, bájate! ¡Qué maldito! Venga, bájate ¡Ay, ay, ay! Me queda pegada Oye, ¿no te da penita? De Rosita y Clareta ¿Queréis ir a las cámaras, chicas? Venga, vamos ¡Ah, no! Espera, 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 espera ¡A mí, a mí, a mí! ¡Rosita! ¡Rosita, estás bien! ¡Rosita, estás bien! ¡Rosita, que sí estás bien! ¡Rosita! ¡Que no me diste nada! ¡Ay, niña! ¡Uy! ¡Hala! ¡Espera, espera, espera! ¡Que voy! No, que yo me puedo sacar Así ¿Qué te voy a empujar? ¿Te gusta? ¡Ya está, eh! ¡Me estás dando muchas cabezas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me dan la vuelta! ¡Anda! ¡Qué chulo! Oye, oye Vamos a ir a ver estos dos Y no sé lo que están haciendo ¡Rosita, ¿estás bien? ¡Rosita, te tienes que ir! ¡Mira! ¡Ay! ¡Eso tiene que ser un churi! ¡A ver, ya suelta! ¡Anda! 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 ¡Toma! ¡Purguita, ven! ¡Toma! ¡Azori! ¡Venga! ¡Mira! ¡Clara, que ya tiene purguita, eh! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Oh, no! ¡Cómo gusta! ¡Rosita! ¿Dónde está Rosita? ¡Ay, Rosita! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No me hace esto susto, eh! Ven, que nos vamos a tirar por el tobogán ¡Oh! ¡Y mi hermanita! ¡Y mi hermanita! ¿Dónde está? ¡Ay, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está escondido! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Es pata! ¡Ah, qué chulo! ¡No se debe desconder! ¡Vamos a tirarnos! ¡Toma! ¡Móntate en el pulumpio que yo voy a tirar con ella por el tobogán! ¡Uy! ¡Qué salve ahí! ¡Ay, chule! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tan rollo! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, no se hace una pupita mía! ¡Fíjate! ¡Está veniendo agua! ¡Ya está! Bueno, pues venga, corre, vete al alenero, ¿eh? ¡Y hace una pupita porque se ha caído el pulumpio! ¡Ay, pobrecito! ¡Muaña, maña, 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 maña! ¡Muaña, maña, 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 maña! ¡Muaña, maña, 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 maña! ¡Déjame en claro! ¡Muaña! ¡Ah! ¡Rosita, qué haces tú, mía! ¡Que te vas a caer! ¡Vente! ¡Venga! ¡Vente! ¡Que esto no es para ti! ¡Agua, agüita, agüita! ¡Quiero agüita, quiero agüita! ¡Ya está, ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡A la alenero! ¡Mira, mira! ¡Voy a subir yo por aquí! ¡Uy, anda! ¡Mira lo que hago! ¡La mañita, no! ¡Yo también quiero! ¡A ver, voy! ¡Mira! ¡Yo le he quedado la vuelta entera! ¡Uy, cachoro! ¡Oye, tú no tienes como frío! ¡Uy, es verdad! ¡Hace como frío, ¿no? ¡Oh, mira lindo! ¡Oh, mira, mira que te da una sorpresa! ¡Qué es la... ¡Cierra el ojito, cerra el ojito! ¡Está mucho frío! ¡Venga, está, venga! ¡Venga, venga! ¡Cierra el ojo! ¡Cierra el ojito, eh! ¡Venga! ¡A la renta lo abrí, eh! ¡Una, dos! ¡Para, espera, espera, espera! ¡Vamos a ponerlo de pie, ¿no? ¡Para que disfruten de momento! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¡Que hace mucho frío! ¡Uy, qué frío! ¡Y va a llover! ¡No, no va a llover! ¡Sí, va a llover! ¡Venga, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, dos, tres! ¡Hola! ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita está elevando! Por los columpios Por las colchonetes Y por todos lados ¡Qué bien! ¡Viva! ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Viva! ¡Qué bien! ¿Ves cómo no es la lluvia? ¿Es nieve? Bueno, amiguito Pues nada El agua se ha acogelado Si no te agachas no te ves, ¿eh? El agua se ha acogelado Se ha acogelado el agua Bueno, chicos, pues nada Os vamos a dar Un besote Y ahora así y así ¡Viva! 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 ¡Vola de nieve! Bueno, amiguito Pues os cuento una cosa Que aquí hay que mover mucho la imaginación Mientras más mováis la imaginación Más aventura, ¿verdad, Nicol? Y más juegos vaya a tener Se va a tirar con la nieve ¡Ay, de verdad! Podemos tirarlo con la nieve Bueno, Nicol, nos despedimos de los amiguitos ¡Vale! Os vamos a dar un besito Súper, súper, súper Súper, súper, súper grande Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os queremos a todos mucho, 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 mucho! ¡Os quiero!